Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Ministerio de Salud Pública informó que la República Dominicana superó el medio millón de personas vacunadas contra el coronavirus. Hasta la fecha se han vacunado 547.091 dominicanos. La institución indicó que hasta el 9 de marzo se vacunaron 66.834 personas contra el COVID. El proceso de vacunación ha tomado desde la pasada semana un ritmo acelerado, inoculando un promedio de 50.000 personas por día y hasta más. Con esta aceleración y la amplia participación de los ciudadanos, se desprende que el país tiene más dominicanos vacunados que los 244.168 casos positivos del coronavirus desde marzo del año pasado, cuando inició la pandemia. Salud Pública informó que la población habilitada para vacunarse es de 68 años. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.